de los espectáculos en esta mañana de lunes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y lo que ocurrió este fin de semana y justamente arrancamos con temas locales y la presentación de este joven que definitivamente es la locura Santa Fe Clan quien llegó la noche del sábado a la Sultana del Norte, precisamente a la arena Monterrey, donde se presentó aunque dijeron que eran cinco mil personas. Mire, yo saqué el abaco, le conté muy bien y pasaban de ocho mil, la verdad. Ahí están las imágenes que no nos dejan mentir, hace algunas semanas habíamos cubierto pues a los Cumbe Kings y nos habían dicho que eran seis mil doscientas personas y eran mucho menos personas de las que a este sábado se presentaron justamente con Santa Fe Clan. Pero bueno, ahí están las imágenes que compartieron tanto los managers como la novia del joven cantante que de verdad lo decimos y de repente algunos también hay que aceptar, no entendemos el éxito de este muchacho, pero bueno, lo que es cierto es que estaba rotando donde quiera que se para, Monterrey no fue la excepción, definitivamente ahí son más de ocho mil personas quienes abarrotaron este recinto, la arena de Monterrey, como mencionan, que nos hayan dicho que la cantidad eran cinco mil personas y bueno pues lo que es cierto es que disfrutaron de este concierto, nos tocó estar afuera porque la prensa no fue, no se le permitió el acceso justamente a esta cobertura, la verdad es que este chavito anda ahorita ya bien cuidado por su gente, por sus managers, intentamos obtener alguna entrevista, nos dijeron pues que no se podía, ¿verdad? Por el momento que para la próxima tal vez que nos aguantáramos y bueno dijimos vámonos al concierto, pues para grabar, para cubrir la nota, oigan, ¿saben qué? Pues los medios tampoco tienen la oportunidad de entrar, bueno, ahí nos dieron una cachetada así totalmente, nos barrieron, nos dejaron afuera, la arena de Monterrey, ahí estuvimos, las dos horas veinte, dos horas treinta, hasta eso tenemos que reconocer que el muchacho cantó, bueno, cantó entre comillas, como dos horas veinte, dos horas treinta minutos justamente ante esta gran cantidad de personas que estuvieron dándose cita, oiga, lo que es cierto, mucho niño, eh, demasiado niño en este concierto, antes de que empezara veamos harto chamaco que llegaban incluso algunos, pues los vestían imitando más o menos, pues los outfits de este intérprete, nosotros dijimos, ir a salir Tatiana, ir a salir Bailey, hacer un feature en algún momento de la presentación, pues no, era solamente la verdad, es que las letras no están para los niños, aquí ponemos en redes sociales el fin de semana, todo mundo es libre de ir a los conciertos que quieran, pero los papás milenios que llevaron a sus niños, hay que estar también bien atentos, y bien, pues ahora sí que aceptar cualquier cosa que venga después con la educación que les damos a los hijos, porque los conciertos no son para niños, al menos no los de Santa Fe Clan, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó al último? Cuando salió toda la gente, estábamos los medios de comunicación a las afueras esperando por el túnel, la salida del cantante para ver si obteníamos alguna respuesta, la gente nos vio con las cámaras, se hizo un alboroto e intentaron meterse la fuerza a la zona de camerinos, aquí parte de esto. Cuando salió el principio, la la salida de los miembros, la acer 750, la salida de los miembros, la salida de los miembros, la la salida de los miembros, la encima del tío, la salida de los tielos. ¡Suscríbete! 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 Si pensaban que a mi edad, a más de 70 años, no me iba a subir a una montaña rusa e iba a disfrutarlo, pues se equivocan. Porque se subió, se grabó y así lo compartió. Bueno, ese es que tenía muchos años de no subirse a una montaña rusa y este regreso a este juego lo quiso dejar, pues ahora sí que inmortalizado porque lleva su celular grabando y hasta micrófono, un pectoral como el que traemos ahí. Y va bien producido Don Pedro y bueno, disfrutó y así compartió estas imágenes a través de las redes sociales. Esa es la información de los espectáculos, muy al pendiente el día de mañana estaremos bien, pues dándolo duro al trabajo. ¿Por qué? Porque mañana se dan a conocer a temprana hora las nominaciones a los premios Oscar. Así que mañana será una desmañada buena, pero por supuesto para traerle todos los detalles. Información de los espectáculos, que tenga un excelente lunes.